Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor Soy veneno en la tormenta Que no encuentras salvación Como un ave quiero volar Hacia algún sitio donde ligar Es tu imagen que me anda Que no me deja marchar Como un hojita seca que el viento va Así voy yo cuando no estás Como un hojita seca que el viento va Busco tu amor sin descansar Como un hojita seca que el viento va Como un hojita seca que el viento va Así voy yo cuando no estás Como un hojita seca que el viento va Busco tu amor sin descansar